hola hola cómo están bienvenidos un día más al canal y hoy me presento por acá después de muchísimo tiempo sin aparecerme y es que esto lo amerita y es porque voy a hacer una serie de vídeos que es una edición especial ya que les cuento que anduve por españa la semana pasada regresé y como hay tanto que contar tanto que ver es algo demasiado bonito entonces quiero compartirlo con ustedes pero eso sí desde otra perspectiva ustedes saben en los temas que a mí me gustan los que me siguen ven la temática que yo comparto así que obviamente estos vídeos van a ser relacionados anduve por madrid por toledo por segovia y como bien saben son lugares con muchísima historia con mitos leyendas cosas de brujería misterio y de todo eso lo que les voy a compartir lo que voy a hacer es que los lugares que visité y les voy a contar algunas leyendas o mitos y voy a pasarle algunos vídeos y fotografías de los lugares por los que anduve y es un misterio que encierra así que voy a realizar esta serie de vídeos basados en mi viaje y las leyendas o cosas ocultas que esconde así que van a verlo con otra mirada no solamente la mirada turista así que bueno sin más preámbulo vamos a comenzar y como pudieron ver en el título vamos a iniciar con segovia y sus mitos sus leyendas específicamente por el acueducto vamos a iniciar con esta increíble obra construida entre el siglo primero y dos pueblos romanos esta es una de las construcciones más emblemáticas e impresionantes de segovia y ahorita van a descubrir por qué y luego cómo fue construida ni hablar van a quedar impactados esta obra de la ingeniería fue creada para este producto fue creado para poder abastecer la parte alta de la ciudad de segovia donde estaba un enclave militar y que hoy se encuentra el famoso alcazar y cuenta con más de 20 mil piezas de granito que se engarzan perfectamente sin ningún tipo de adherente así que eso también asombra muchísimo como pudieron hacerlo y además visualmente es asombroso así que ese lugar tan majestuoso tan grande tan hermoso aún aún en nuestros días nos sigue impactando y están huertos de muchos mitos y muchísimas leyendas y que esta leyenda habla sobre la creación de este hermoso acueducto se dice que fue creado por el mismísimo diablo así que pongámonos en contexto cuenta la leyenda que un día una joven que le tocaba caminar muchísimas horas para bajar a recoger el agua ella se quejaba diario amargamente por esa situación de tener que estar bajando a recoger agua por tantas horas de ese camino tan largo entonces ella iba ahí con su cántaro imaginémonos todos los días varias horas caminar con un cántaro lleno de agua obviamente eso tiene que haber sido una pesadilla así que ya cuando iba subiendo a mitad del camino ella cuando ya no aguantaba más se detuvo gritó y dijo daría lo que fuera para que el agua llegara hasta el centro pero para su gran sorpresa alguien la escuchó había una voz que decía está segura de que darías cualquier cosa y al poco tiempo de haber escuchado eso se le pareció un hombre vestido de rojo y con unos grandes bigotes y ella entonces al verlo y que escucharon que daría lo que fuera lo que dijo fue que pues ella ya y tú tuve un poco y dijo pues que en realidad ella era pobre y que no tenía nada que ofrecer que no tenía pues nada de valor y este extraño hombre de bigotes y vestido de rojo lo que le dijo es que sí que sí tenía algo de valor y que era su alma y que si se la entregaba él le llevaría el agua hasta la parte alta hasta el centro exactamente le dijo esto tú me das tu alma y antes de que cante el gallo tendrás el agua en la puerta de tu casa evidentemente ella en ese momento que estaba bueno súper agotada con ese calor ya me imagino ya no aguantaba los brazos con ese cantar de agua entonces obviamente en ese momento dijo que sí que aceptaba que estaba bien así que bueno aceptando entonces volvió con su bendito cántaro cansada hasta entonces la ciudad así que esa misma noche un estruendo un gran ruido la despertó y al asomarse por la ventana a ver si era que había una tormenta o qué era lo que estaba sucediendo se asomó del lado donde siempre iba a recoger el agua ese mismo camino y vio una extraña luz así que obviamente al ver eso estaba como súper extrañada así que lo que hizo fue ella evidentemente fue salir de la casa para poder observar con mayor detalle y corrió hacia el lugar y para su asombro lo que vio fue a ese extraño hombre que la abordó en la mañana y era el que estaba moviendo esas grandes piezas construyendo entonces el famoso acueducto así que estaba súper asombrada y lo miró con más detenimiento con más detalle y vio que era el mismísimo diablo que estaba haciendo la construcción imagínense el pánico el pavor que jugó en sentido así que corrió de nuevo a esconderse a una de las casas de sus vecinos para que él no la encontrara según ella o no la pudiera ver y obviamente también sus vecinos se despertaron por tanto estruendo y las luces que estaban más abajo así que obviamente las puertas de la mayoría de los vecinos estaban cerradas porque era de madrugada así que ella no sabía dónde esconderse así que lo que hizo fue que iba obviamente con una de esas linternas porque obviamente no había la luz eléctrica como la hay ahorita en ese que era el tiempo de los romanos así que lo que hizo fue que con su lámpara o tipo vela no sabemos ahí bien qué y ella entonces lo que hizo fue que llamando uno de sus vecinos se asomó por una de las ventanas esas grandes que habían como de madera que tenían como unas rendijas para poder entonces ver si había un vecino que la pudiera socorrer y lo que vio era que era un establo lo que ella estaba alumbrando y en ese establo específicamente lo que había era un gallo y ella al acercarse con esa luz iluminar entonces parte de esa rendija el gallo vio la luz y pensó obviamente que era de más lugar y lo que hizo fue entonces empezar a cantar porque se desubicó un poco también así que pensó que el día había llegado y claro ese fue el momento mágico porque el diablo haber escuchado al gallo cantar pensó que había incumplido el pacto porque ya había amanecido y él no había terminado la construcción a pesar de que sólo le faltaban un par de piezas para acabar así que se había incumplido el trato así que por eso no podía llevarse el alma de aquella joven y evidentemente entonces furioso dejó la construcción como estaba y se devolvió para el infierno ya que no pudo llevarse aquella dichosa alma al amanecer entonces todos aquellos segovianos estaban increíblemente felices quedaron impactados al ver aquella especie de puente con arcos que encaminaba el agua hasta las puertas de sus casas entonces estaban maravillados felices así que bueno como quedaba una pequeña parte sin construir entre todos se pusieron de acuerdo y terminaron de construir lo que faltaba para entonces tener el acueducto al 100% infelices entonces todos ya tenían su agua y esta la parte más interesante que la que puedes apreciar hoy en día si lo visitas y es que se dice que en las piedras de este acueducto se encuentran unos agujeros que son las huellas del mismísimo diablo cuando lo estaba construyendo así que tú qué opinas y bueno entonces esta es la leyenda más conocida de cómo se construyó el acueducto de segovia te gustó esta historia que te pareció te pareció interesante así que déjamelo saber acá en los comentarios y a mí me gustó mucho porque uno llega a ver toda la construcción tan bonita y además de la otra parte de la leyenda de cómo se construyó y entonces le da un poquito más de sabor a todo este viaje así que tengo varias leyendas más de algunas visitas que hice entonces en segovia espero que hayan disfrutado muchísima esta leyenda que les haya gustado tanto como a mí compartirlo con ustedes así que los espero entonces en el próximo vídeo especial de este viaje con leyendas y mitos de momento sería todo me despido y nos vemos en el próximo vídeo